Aproximadamente 40 equipos hacen parte de este festival de escuelas. La idea es masificar esta disciplina deportiva en Barranca Bermeja. Estamos aquí trabajando con la comunidad de Barranca, desde la comuna 7 hasta la comuna 1 hasta la 7. Aquí también están colegios, comunas. Yo quiero llegar como los otros comienzos para televisión, para ser alguien de Navidad. Ha ido bien porque hemos tenido dos partidos, el primero lo ganamos 4-2 y este el segundo lo ganamos 7-3. ¿Quieres ser profesional? Sí, quiero ser un marguero profesional. Las niñas también tuvieron un espacio dentro de este festival. Sí, yo quiero llegar a ser profesional, llegar a ser como una de las jugadoras de la Selección Colombia. Son más de 400 niños y niñas que le apuestan a esta disciplina. Ellos sueñan con llegar a ser Selección Colombia.